Es actriz, talentosa, a mí me encanta, es monísima y le doy la bienvenida a entrevistas para ti, a los protagonistas de para ti a Bárbara Lombardo. Arranquemos por algo que me pareció increíble, creo que por ahí por un tema de edad o que hemos compartido en la infancia, ¿fuiste vecina de Yusha? Sí, no, eso es, contá de principio a fin, ¿cómo fuiste vecina de Yusha? Del destino, porque yo no tenía nada que ver con esa decisión de que ella se fuera a vivir a mi barrio, pero era bastante fan, era muy chiquita, muy chiquita, pero es como que, ya lo conté un par de veces, lo que ella hacía me parecía espectacular. Para mí era ídola. Ídola total, es como que ella llegó a Argentina y no había tantos programas para niños, o no había algo que fuera tan, como una energía tan arriba, baile, canto, brillo, bota. Eso, creo que el trauma de las bucaneras de grande es por Yusha, porque... Sí, igual mi mamá usaba bucaneras, mi mamá una diosa, usaba bucaneras de todos los colores, verde, azul, negro, con flecos, chato, o sea, sí. Sí, tengo unas, las tengo guardadas en mi casa, las uso, me quedan un poco chicas, pero no me importa, las uso igual. Pero bueno, el caso es que sí, Yusha era una genia y nos gustaba mucho a mí y a mis amiguitas, y yo quería ir al show, o sea, quería ir al show, quería ir al show, me pasaron varias cosas antes de enterarme de que ella se vivía a venir, perdón, venía a vivir a la vuelta a mi casa. ¿En serio? Así fue. Y bueno, y me acuerdo que me contaron en el barrio, mentira, me contaron en el colegio, me vinieron a contar en las fans más grandes y... ¿Y la primera vez que la viste? Se acordaba de mí. ¿En serio? Sí, porque yo había ido al show el año anterior, cuando estaba en quinto grado, y tuvimos así una conexión, yo me puse a llorar, ella me agarró de la mano, me dio la marquita, o sea, tuve todo el programa con ella, fue re lindo, y cuando se fue a vivir seis meses después a la vuelta a mi casa, ella me vio y me saludaba así, encima yo... No, hay que acordarse. Sí, hay que acordarse. Así que bueno, honestamente ahí aproveché y le pregunté si podía volver al programa, y me dijo que sí, y así fue como entré al otro día con mi tía abuela que me acompañó. ¿Cuánto tenías más o menos? ¿Diez? Ay, muy chiquita. Muy chiquita, y mi tía abuela me acompaña siempre, me acompañó siempre, y bueno, y nunca más me fui, y estuve mis 10, mis 11, mis 12 años ahí metida en el estudio, aprendiendo, viendo todo lo que era hacer un programa, estar en el control, estar en el piso, pero fue una experiencia riquísima, o sea, yo creo que... Ahí yo sentí que un estudio era un lugar en donde yo quería estar. Me parecía muy divertido estar en un estudio de televisión o de una serie, o en un set, lo que se dice un set, ¿verdad? Y bueno, ¿te acordás la primera vez que te adentraste en el mundo de la actuación? Bueno, viendo películas, obvio, pero en la práctica, cuando empecé a estudiar, en mi bien salí de la escuela, me anoté, averigüé, en ese momento no existía Google, así que fue como todo muy de boca en boca, y me hablaron de varias escuelas, pero yo sentí que una era la que quería ir, y fui, por excepción, y fui y me, o sea, entre, me dieron una vacante, era muy difícil, pero me dieron la vacante, y empecé a estudiar, y al segundo año de estudiar teatro, actuación, ensayando, me volví loca, sentí que era como lo que más me había gustado en la vida, más o menos. Y hablando de lo que más te gustó en la vida, de todos los papeles que hiciste, porque trabajaste en un montón, en ficciones, en películas, ¿tenés uno que te haya marcado, o el que más te haya fascinado? Creo que varios, varios, como otros varios los hice pasándola mal. ¿Sí? Y sí, obvio que son trabajos. ¿Como cuál, por ejemplo? Sí, no quiero nombrarlos, porque no quiero faltar el respeto a la oportunidad de que me dieron, digamos. Ah, total, no, yo pensé que por ahí era pasarla mal, porque en el papel, no sé, lo sufrías un poco más. Hay mil formas de pasarla mal, hace poco trabajé con una persona que yo colaboré muchísimo, para ese proyecto, para que esa persona dirigiera por primera vez, y al final fue horrible. O sea, no tanto en el rodaje, sino lo que pasó después del rodaje, me arrepiento de haber colaborado con esa persona, o sea, lamento haber confiado, ¿entendés? Y eso te pasa, y te pasa como en cualquier trabajo. Eso, pero bueno, esa es una decepción y una desilusión que te llevas en la vida, que puede ser con un trabajo, con un amigo, con un pariente. Sí, pero yo no sé si divido tanto en relación a lo que me pasa con el personaje, o sea... Claro. Hay trabajos que son espectaculares y que decís, los quiero hacer sin duda, y otros que decís, bueno, lo tengo que hacer, como en cualquier laburo. Y sí, hay personajes o proyectos que están desangelados y otros que están vivos. Y cuando están vivos, se reenota, se reenota en todo, se reenota en el equipo, que está atrás de cámara, en lo que estamos adelante, como que hay algo en el set que está como... Es excitante, es excitante, y eso me vuelve loca, o sea... ¿Y en cuál sentiste más de todo eso, o en alguno que te acuerdes que lo hayas sentido? En varios, en algunas películas que hice, como mi primer película, que se llamó Cautiva, en El Asaltante también lo sentí, había algo del rodaje de la calle que era espectacular. En algunas mujeres asesinas, bueno, ni hablar en El Puntero... Ahí ese papel pegó un montón. En la 1, 5, 18, te digo que también había como escenas, momentos interesantes, otros que no. Bueno, en México, cuando filmé hace poco, me encantó el rodaje, fue hermoso el encuentro con la otra actriz, con Mónica Huarte, como hay algo de lo que sucedió entre nosotras que no me pasa tanto. Ah, mirá, ¿como una amistad? Bueno, amistad sí, o sea, considero que es una amiga y obviamente la quiero, y estoy muy contenta que la película le haya ido bien, pero algo en el set de entendimiento, que fue muy lindo y que no te pasa todo el tiempo. Y ahora... Esa química. Química, y ahora bueno, con mis compañeras que estamos haciendo una serie, que se va a ver por Netflix, que puedo contarles una hora, ya por lo menos titulares... ¿Sabemos nombres? Sí, obviamente, ¿de qué se va a tratar? Durante muchos meses no podía contarlo y es muy difícil. Pero bueno, se va a llamar envidiosa y bueno, con estas compañeras la estoy pasando muy bien y aprendo de ellas. ¿Y de qué se va a tratar un poquito? Ya el nombre dice un montón, pero... Bueno, es la historia del personaje que interpreta Griselda Siciliani, en donde ella está alrededor de sus 40 y tiene una crisis de identidad muy fuerte, en donde podemos ver, es una comedia, ciertas situaciones de envidia entre ellas, sus amigas, su entorno. Y nombraste recién la película de México. ¿Es la de las redes sociales? Sí. Señora... Influencer. Señora Influencer. ¿Y cómo te resultó trabajar en ese papel? Que me imagino que trata, yo no la vi todavía, pero me imagino que trata de lo que es el mundo hoy, ¿no? Con las redes sociales y con todo ese furor que hay. Sí, no quiero spoilear mucho, pero todo gira en torno a lo bueno y lo malo que tienen las redes sociales. Bien, entonces no spoileamos, sí que la vean, pero lo que te pregunto entonces es esta parte de cómo sos vos con las redes sociales, cómo te llevas con ese mundo, con esa vida, porque nosotros creo que arrancando de chicas empezamos con un mundo que la tapa de la revista era en papel, las entrevistas eran todas escritas y que uno se hacía por ahí conocido a través del trabajo, de un papel y hoy te encontrás con un mundo que está como lleno de todo lo que es las redes sociales y la exposición de la vida de cada uno. Sí, o sea, de la peli lo que puedo contar es que es la crisis de otra mujer en donde estaba completamente aparte de las redes sociales y entra en este mundo y los efectos entran en el mundo de las redes sociales. O sea, estaba completamente excluida de eso, vivía una vida fuera de redes, por eso también lo relaciono con tu pregunta, y de repente descubre el mundo de las redes y pobrecita le pasa de todo. Y durante el rodaje hablábamos mucho de este tema y obviamente yo, como vos bien decís, antes no exigían las redes y veo el impacto, el antes y el después. A mí lo que más me duele de todo, primero que extraño un poco el mundo previo a las redes, algo de la tranquilidad de ir por la calle sin estar tan pendiente del celular, como había algo de quizás más relajo. Valoro también que puedo hablar con gente de que está lejos físicamente y que tengo una comunicación cotidiana, yo soy refamiliera y eso lo valoro muchísimo y amiguera. Y hay algo de la inmediatez de todo lo que sucede en el mundo, de la cultura, del acceso a museos. O sea, vos podés pasear por un museo, antes tenías que viajar y tomarte un avión y ahora podés darte aunque sea una idea de lugares, de museos. Bueno, pero es muy loco lo que me estás diciendo, que vos me estás hablando de algo cultural, de un museo, de todo lo positivo y también la parte que yo te nombraba, no sé si es negativa, pero sí, es esta ultra exposición que hay de cada uno mostrando su vida. Bueno, es difícil, yo trabajo también con mis redes, o sea que me ocupan bastante tiempo de mi vida, no comparto muchas cosas personales. No, te estuve toqueando. La verdad que casi nada comparto, pero no me sale, o sea, no sé si lo pienso. A veces digo, uy, tendría que compartir más, no sé, como trato de ser muy orgánica con lo que comparto. Yo sí creo que hay que fortalecerse, que es una posibilidad de fortalecernos más en relación a nuestra propia personalidad y a los límites que ponemos. ¿Entendés? No podemos creer que lo que vemos en redes es la realidad de la vida de cada uno. Es mentira, no sé, es raro. Sí, eso es como una... Está curado, es una curación. Sí, pero eso también va, creo, en la parte del trabajo personal que hace cada uno. Sí, sí, tenés que tener una personalidad fuerte para no dejarte llevar por los vaivenes de la red y lo que te propone el día a día. Porque es un montón. Hay que entender, es una herramienta, es un trabajo, es algo, pero no es tu vida. Separarse, salir sin celular. Con mi novio dejamos el celular y salimos a caminar. Claro. Lo dejamos y está buenísimo. Y los dos se desconectan y se olvidan. Y es verdad, al final estás, no sé, viendo algo y viéndolo a través de la pantalla. Y algo lindo, o sea, saliéndonos y yéndonos de este mundo y yéndonos a algo que es todo lo contrario y que leí que me fascinó es que sos astróloga. Bueno, sí, en constante formación. Perfecto. ¿Cómo se te ocurrió estudiar astrología? ¿O hace cuántos años? Mil años, desde 2017. No sabía qué iba a ser de mi vida y alguien me dijo, si te haces una carta astral a ver qué te dice y fui. Bien. Y me encantó. Igual me dijeron que iba a ser abogada, que hubiera podido ser una buena abogada, creo yo. Pero, no sé, algo que pasó ahí me llamó la atención y me fui a comprar un libro de Liz Green y de Howard Sasportas, que tienen un enfoque muy psicológico y muy junguiano, muy como en relación a la evolución, a una astrología más, como lo dije recién, psicológica. Y algo de eso a mí me hizo muy bien leer. Leía, leía, entendía, entendía, entendía y eso fue como un camino de ida y me gustaba y me calmaba y me fascinaba y veía Venus en casa 5, miraba la casa así, leía, entendía. Entonces, esto me, entendés, como muy, me resonaba y así empecé y después empecé con la carta a mis hermanas y después con la carta a mi padre y después con la carta a mi madre y así tú sucesivamente y todo hacía sentido. Y aparte los vas conociendo a ellos también, te sirve entender a la otra persona y el por qué son. O sea, yo si fuese ministra de educación. Bien. Haría que la gente, los adolescentes desde primer año, segundo y tercero, estudien lunas, ascendentes, soles y Marte, Mercurio, Venus, Neptuno, Urano. Lo haría, o sea, lo básico. O sea, entender que cada uno tiene unas energías que si tienes un compañerito que es un poco más lento, simplemente tiene Marte en Tauro, que no te sientas mal porque sos más lento, que el que tiene Marte conjunción Urano y es rapidísimo, quizás se pegue un palo y se quiebra 40 veces atrevido y de ser el que va primero. Y eso te va como ayudando a entender que todos somos diferentes y que tenemos diferentes personalidades y respetar al otro y comprender. A mí me parece una herramienta muy valiosa. Y por ejemplo, teniendo esa herramienta que vale oro, ¿le hiciste la carta a tu pareja? A todas. Yo tengo la carta de todas las personas que me rodean. Sí. Obvio. ¿Hace cuánto estás de novia? Y casi un año y medio, un poquito más. Ay, qué lindo, plenitud de amor. Pero decime si no es importante, porque de esa manera me imagino que lo debes haber conocido como más, de una manera más interior, ¿no? O entendido mejor. O vieron si machaban, macharon las cartas. Eso ni idea. Eso ni idea. Porque hay astrólogas que también te dicen que es importante saber la carta de tu pareja. Sí, pero no me vuelvo tan loca porque si no vivo como en un mundo de predicciones, ¿entendés? Si no quiero. ¿Y él comparte toda esa parte tuya? O sea, ¿también le atrae? Me reescucha, pero él tiene su lado espiritual bastante activo, pero la astrología llegó a su vida más a través mío, digamos. Claro. Pero sí, él tiene su costado y tiene sus inclinaciones y sus ritos, digamos. No sé si podría estar con alguien que no cree en algo espiritual o en algo más grande. Yo siento que existe algo más grande. No sé qué nombre le doy. ¿A qué te referís? Algo más grande, algo más groso que nosotros. Bueno, tu pareja lo ha escuchado decir que te considera como, bueno, una gran mujer y una gran actriz. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir en público? O sea, no le creas nunca lo que dice en público. Pero claro que sí. ¿Vos cómo lo definirías a él? Me parece un excelente actor y como persona es espectacular, o sea, me parece un ser único. Pero también me gusta cómo trabaja, me parece que es un actor súper talentoso. Yo lo conocí trabajando y me encantaba. O sea, él llegaba al set y no era lo mismo. Claro. Y además lo que hacía en el set, cómo trabaja, es re buen compañero, tiene mucha personalidad, mucha confianza, está buenísimo. ¿Y cómo es como novio? Es buen novio. ¿Buen novio? Sí, es re romántico también. ¿En serio? A ver, algún detallecito. No, qué sé yo. Ayer me invitó una cena, a cenar así, salir juntos, ¿entendés? No conviven. No, no queremos convivir. Yo personalmente prefiero no convivir y él también lo reentiende. Y me parece que hay mucha gente que está tratando de no convivir o de no compartir cuartos. Hay algo del espacio que es muy sano también. Y nosotros no tenemos hijos, así que hay una posibilidad ahí de poder tener ciertas libertades que quizás si armas familia, no sé, ni idea, sé lo que podés, ¿entendés? Los niños, me imagino que te toman la vida por completo. Pero ya son varias las parejas que estoy escuchando que están apostando a tratar de no vivir juntos, a tener espacios muy claros de libertad e independencia. ¿Pero es algo que te gustaría o directamente como que... No pienso en el futuro. No lo pensás. En este momento no quiero pensar tanto en el futuro. Y entonces ni hablar del tema de tener hijos. Es un tema que hasta me parece muy delicado que me lo pregunten. Porque vos no sabés si la persona tiene un tema de salud. Total. Si tiene un tema de miedos. Si elige no ser mamá. Como que hay algo de la pregunta... Ya de hecho que te pregunten por qué no fuiste mamá o por qué no sos mamá o si vas a ser madre es algo que perpetúa la idea de que la mujer tiene que ser madre. Y me parece que eso ya ni siquiera hay que preguntarlo. A un hombre de 40 no le preguntás por qué no es papá. No. Pero a una mujer sí. Y eso me parece que en los medios ya tiene que dejar de existir. Veo en las campañas de belleza mujeres con sus arrugas, con sus edades, de diferentes edades, de diferentes cuerpos. Está buenísimo. Es lo que tiene que ser. Está cambiando realmente hasta que uno lo cree. Con el tiempo vamos a ver si era una moda o si es un cambio real. Yo creo que hay cambios que ya no van a dar marcha atrás. Y además porque nosotras los vamos a pedir. De hecho, por mi personalidad o por mi fuerza, al principio, sobre todo cuando era más chica, cuando no había esta conciencia, he tenido bastantes problemas. Porque me he plantado mucho, no solo con varones, sino con mujeres. Y no hice nada tan grave. ¿Plantado de poner tu límite? De decir, che, esto no, no quiero. No me gusta, así no. O sea, en muchos ámbitos. Pero a la larga está buenísimo. Que la vida es un desafío constante y trabajar y salir a la calle es un re-desafío y que hay que ponerle garra y respetarse a uno lo más posible. Y tratándolo de la mejor manera a los demás. Bueno, y hablando de desafíos, ¿sabría algo que tenés pendiente y que te gustaría hacer como sueño a nivel laboral? Ay, sí. Me encantaría dirigir algún día, estar detrás de cámara de un proyecto. Dirigir, producir. Bueno, estoy en eso. Y eso, creo que sería eso. Después de hacer teatro, estoy ahí de hacerlo. Creo que es algo que no tengo duda que va a suceder. Yo viajé muchísimo, entonces no me podía quedar acá seis meses comprometida con el teatro y con una agenda tan rutinaria. Ah, bueno, pronto entonces. Ojalá, ojalá. Hay mucha gente ahí haciéndolo, pero me tengo un poco de fe. Bueno, y ahora para cerrar y esta pregunta, te devuelvo al tema por ahí de la pareja. Es la pregunta para ti. ¿Cuál es la pregunta? A ver. ¿Cuál es el básico que no te puede faltar? En una noche de sexo. Es que no sé si lo puedo decir porque no sé. ¿Qué hacemos? ¿Querés decirme en secreto? Es una pavada total. Se va a legalizar en cualquier momento, pero un poco de cannabis, no sé, un vino. Vale. Pero eso y bueno, otras cosas más. Vale. Placer, Bárbara. Gracias.